Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecera.com de esta serie donde revisamos diferentes estilos de cerveza utilizando la guía de estilos BJCP y en esta oportunidad nos toca revisar el estilo Barley Wine para lo cual tenemos acá, en realidad tenemos dos versiones, tenemos la versión inglesa, la English Barley Wine y tenemos la American Barley Wine y pasaremos entonces de inmediato aquí a revisar la inscripción del estilo entonces bueno, aquí tengo la guía de BJCP como siempre, copia aquí en papel 2015 y voy a proceder entonces a leer, impresión general de la English Barley Wine, dice lo siguiente una exhibición de riqueza maltosa, complejidad y sabores intensos, masticable y rica en cuerpo con alcohol cálido, una agradable frutosidad o interesante lúpulo cuando es envejecida puede tomar sabores como A o Porto, como un sorbete de invierno es decir, es una cerveza de cuerpo pleno, eso es lo primero que podemos aquí deducir ya de la impresión general, donde dice masticable y rica en cuerpo, ¿cierto? masticable porque se puede percibir, digamos, el cuerpo ahí pleno de la cerveza veamos al tiro el aroma, dice muy rico y fuertemente maltoso, a menudo con un aroma como a caramelo en las versiones más oscuras o un carácter ligero a toffee en las versiones más pálidas puede tener una moderada fuerte frutosidad, a menudo con un carácter a frutos oscuros o secos en particular en las versiones oscuras el aroma lúpulo puede variar de leve asertivo, típicamente floral y ahí es donde vemos al tiro la English Piley Wine porque los lúpulos florales generalmente son de esas latitudes típicamente floral, terroso o como a mermelada lúpulo más europeo, ¿cierto? y lúpulo americano y generalmente más para el lado cídrico, frutos tropicales, herbáceos, etc. la intensidad de estos compuestos aromáticos a menudo disminuyen con la edad disminuyen con la edad porque son cervezas que se pueden añejar y pueden estar ahí por mucho tiempo añejándose el aroma puede tener un carácter rico que incluye pan, tostado, caramelo y o melaza las versiones envejecidas pueden tener una calidad a jerez posiblemente aromáticos vinosos o como a oporto y generalmente aromas a malta generalmente más apagados a ver si generalmente hay dos veces así está la traducción aquí de la guía BJCP hasta acá tenemos la impresión general y el aroma de la versión inglesa de la English Piley Wine y vamos al tiro con la versión americana porque aquí yo tengo una inglesa y tres americanas por lo tanto nos sirve para probar ambas, ¿cierto? la inglesa y la americana entonces cerramos aquí al tiro American Barley Wine ¿qué es acerca de la American Barley Wine? una interpretación americana bien lúpulada de la más fuerte y rica de las English Ale la característica lúpulo debe ser evidente en todo momento es decir, aquí si ustedes se fijan la inscripción de la English Barley Wine lo primero que menciona es la maltosidad la complejidad, la maltosidad en cambio aquí ya lo primero que dice son los lúpulos entonces la American Barley Wine y la English Barley Wine obviamente se diferencian por la intensidad de los lúpulos, ¿cierto? luego dice lo siguiente pero no debe ser de balanceada es decir, el lúpulo como siempre en casi todo el estilo, ¿cierto? todos sus ingredientes, atributos, etc. deben ser bien balanceados, bien equilibrados, ¿cierto? la fuerza alcohólica y amargor del lúpulo a medudos se combinan para dar un final largo y procedemos a tiro a leer el aroma de la American Barley Wine moderado, aceptivo, carácter al lúpulo si es lo primero que menciona es porque el lúpulo es lo primero que uno aquí percibe debería percibir, ¿cierto? con la American Barley Wine que demuestra una amplia gama de variedades cítricas, frutales o resinosas de lúpulos del nuevo mundo nuevo mundo incluye obviamente los lúpulos americanos y también de Nueva Zelanda, etc. etc. Sudáfrica también aunque otras variedades inglesas como florales, terrosas o especiadas e incluso mezclas de variedades pueden ser usadas rica maltosida con un carácter que puede ser dulce, caramelo, pan o bastante neutral ésteres bajos a moderadamente fuertes y aromas alcohólicos sin embargo la intensidad de los aromas usualmente decae con el tiempo los lúpulos tienden a casi igualar la malta en aroma con el alcohol y los ésteres mucho más atrás así que ahí, bueno, ya leímos brevemente aquí la inscripción de la English Barley Wine la American Barley Wine son dos cervezas bastante maltosas la versión inglesa debería ir obviamente hacia el lado más maltoso la americana va hacia el lado más lúpulado y luego de esta breve introducción o no sé qué tan breve como siempre voy a proceder entonces a presentar y mostrar las cervezas que tenemos para probar en este video y acá las voy a ordenar por estilo, ¿cierto? vamos a partir con la English Barley Wine que es la Barley Wine de Intrinsical aquí tenemos la English Barley Wine de Intrinsical que salió en el invierno del 2021 y que dice Notorious YBW English Barley Wine Notorious porque creen que tienen nueces ¡Ah! de hecho es del año 2020 ni siquiera 2021 ahora estamos en 2021 por tanto esta ya tiene más de un año esta tiene, dice que tiene 9,5 grado de alcohol 90 Ibu no, 60 Ibu y fue una correlativa con Bravo World Bravo World es como un sitio, una tienda no sé en realidad es como una mezcla de ambos esa va a ser entonces nuestra English Barley Wine luego tenemos dos Barley Wine Americanas aquí yo me estoy apoyando por el Antap y una que dice Barley Wine Otras entonces esa yo la voy a usar como como puerta de entrada entre comillas para la Americana que yo me imagino que en realidad es una Barley Wine Americana y esta es una se llama Muna de cerveza Soft es una Barley Wine de 10 grado de alcohol y una Tab Barley Wine Aver generalmente porque no tiene como una característica muy particular pero yo sí sé que esta Barley Wine aquí está un poco difícil dice que tiene 100 Ibu o sea, debería ser como para el lado americano y tiene Dry Hopping y tiene como todo ese estilo así que se promociona como una Barley Wine Americana luego tenemos entonces la Barley Wine de Koda Symphony American Barley Wine de agrado de alcohol esta ya lleva bastante tiempo en el mercado yo la he probado también una buena Barley Wine pero aquí la vamos a comparar con el resto de la cerveza que tenemos aquí y finalmente tenemos una Barley Wine de aniversario de Tamango Tamango Brebajes es una cervecería chilena que hace principalmente IPAS que dice IPAS, ¿cierto? y también tiene algunas otras cosas adicionales que en este caso, bueno, hicieron como algo especial una Barley Wine para su aniversario American Barley Wine con 10,5 grados alcohol ya, vamos entonces con la Intrinsical Notorious vamos con la SOT yo sirví la Intrinsical y me llegó como un golpe ahí de higos, ciruelas como un fruto ahí intenso vamos con la Symphony de la cervecería Koda y finalmente entonces tenemos aquí a Tamango Tamango con su... está levemente sobrecarbonatada entonces de inmediato podemos ver aquí que en el color aquí si quieren pueden poner aquí un... vamos a ver como una especie de cortina ahí está, quedó perfecta la cortina así que puedes ver claramente que hay una diferencia aquí en el color el color puede variar de rico dorado a ámbar muy oscuro, incluso marrón oscuro a menudo tiene reflejo rubí pero no debe ser opaco espuma blanquecina baja moderada aquí casi ninguna quedó con espuma eso es como típico de ahí de la... de la... de la Ballywine Baja moderada puede tener baja retención es decir, como lo que podemos ver acá, ¿cierto? baja retención puede ser nublada a temperaturas más frías en este caso, bueno, yo no la... la saqué hace un rato ya del refrigerador y no veo que estén muy nubladas o en este caso opacas o... o hazy, ¿cierto? pero en general se aclara de buena a brillante a medida que se entibia el color puede parecer que tiene una gran profundidad como si viera a través de un lente de vidrio grueso alto alcohol y viscosidad pueden ser visibles en piernas esto dice la... la English Ballywine y la... American... American Ballywine, damos lo que dice el calor puede variar desde ámbarón claro a cobre medio raramente es tan oscura como el café claro es decir, aquí al tiro podemos ver que aquí la English es más oscura que las versiones American, ¿cierto? lo cual está bastante bien generalmente con reflejo rubíes espuma moderada baja a grande, de color blanquecino a canela suave acá en realidad no hubo mucha espuma así que no se pudo apreciar muy bien ahí el color de la espuma que puede tener baja retención de espuma puede ser nubosa y presentar tu vida a baja temperatura igual que la English Ballywine, ¿cierto? pero a medida que sentía y realmente alcanza una claridad de buena brillante el color puede parecer que tiene una gran profundidad bla 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 es exactamente igual a lo que aparece en la versión English es decir, el color debería ser parecido excepto que la English entonces al ser quizá un poco más maltosa que la American porque la American está más tirada para el lado del lúpulo yo veo que está más oscura vamos al tiro entonces con el aroma sí, aquí se siente este golpe de... es como ciruela, un poco de pasas también pero se siente bien potente, digamos, el aroma frutal no le siento tanto la nuez porque me parece que tiene nueces por el nombre también generalmente intrínseca ahí juega con el nombre Notorius el nombre de la cerveza generalmente tiene algo que ver con los ingredientes entonces en este caso no le siento tanto la nuez no le siento como harta fruta y no le siento tampoco tanto el alcohol va a ser interesante ver qué pasa ahí a medida que esto se vaya entibiando qué otras cosas pueden ahí aparecer vamos al tiro con la SOT, MUNA, no sé por qué se llama así esa cerveza sí, aquí se siente el lúpulo lo primero que siento es como el lúpulo, perfil como medio resinoso sí, se siente como el lúpulo, perfil resinoso quizá un poco ahí de maltosidad de fondo tiene como más pinta de una Strong Ale, la American Strong Ale que en realidad es como bien parecido fíjense cómo salió ahí un poco más de espuma y vamos aquí con Symphony, de COA que es también una American Barley Wine este es otro perfil este perfil es un poquito más parecido al de Intrinsical no es tan lúpulado, igual se siente el lúpulo pero también se siente ahí un poco más de maltosidad está como peleando ahí la maltosidad con el lúpulo tiene una pelea bastante renida por lo tanto están los dos ingredientes están ahí como... está interesante está interesante, yo como les dije ya la había probado antes, así que ya la conocía pero obviamente es distinto al probarla al lado de otras variedades de la misma y vamos con Tamango entonces, también American Barley Wine esta no tiene nada, es como si fuera una... esto es como si fuera una English Barley Wine pero... no sé, no tiene lúpulo no tiene tampoco tanta maltosidad así que yo ya me hice mi primera impresión entre estas cuatro, ya tengo mi primera impresión pero obviamente acá como siempre hacemos nuestras rondas variadas porque nos falta todavía leer la descripción del sabor que sabemos que generalmente es muy similar a la descripción del aroma se se suena en boca que ya sabemos que debería ser una cerveza más... más plena, cuerpo pleno pero me llama la atención esta... ofrece muy poco, digamos, en aroma no sabemos todavía, a lo mejor en sabor ahí se mejora ya, vamos entonces, le damos rápidamente aquí lo que dice respecto al sabor voy con la English Barley Wine, dice lo siguiente fuertes e intensos sabores a malta, complejos y de varios niveles que van desde pan, toffee, bizcocho en las versiones más pálidas en las versiones más pálidas a nuez, tostado profundo, caramelo oscuro y melaza en las versiones más oscuras moderado o alto dulzor maltoso en el paladar, aunque al final puede ser moderadamente dulce a moderadamente seco dependiendo del envejecimiento algunos sabores oxidativos o vinosos pueden estar presentes con a menudo complejos sabores de alcohol evidentes moderada o bastante alta frutosidad, a menudo con un carácter a frutos secos y oscuros y el amargor del lúpulo puede variar desde solo lo suficiente para mantener el balance a una presencia firme por lo tanto el balance varía de maltoso a algo amargo las versiones pálidas suelen ser más amargas, mejor atenuadas pudiendo mostrar más carácter al lúpulo que las versiones más oscuras sin embargo todas las versiones son maltosas en el balance sabor al lúpulo de bajo a moderadamente alto, a menudo floral, terroso o de valla inglesa con más mermelada es decir, tal como aparece ya aquí en el color las que son más maltosas, generalmente son más oscuras, ¿cierto? y las que tienen un perfil más de lúpulo pueden ser más claras que podría ser aquí el caso de Sot se sesiona en boca, cuerpo pleno y masticable con una textura atreciopelada y deliciosa aunque el cuerpo puede declinar con un largo acondicionamiento eso está interesante saberlo, ¿cierto? una calidad suave de alcohol añejado debe estar presente la connotación puede ser baja a moderada dependiendo la edad y el acondicionamiento y voy a pasar a partir entonces a leer el sabor de la versión americana que debe ser muy parecida a la inglesa dice fuerte y rico sabor a malta con notable sabor al lúpulo y amargor en el balance tiene que ser percibible el lúpulo junto con la malta el amargor del lúpulo puede variar demoradamente fuerte, agresivo y eso ahí es como interesante porque una American Valley Wine a pesar de... o sea, quizás no se va a sentir tan maltose como la inglesa pero sí, para que se sienta el lúpulo tiene que obviamente tener mucho más lúpulo por lo tanto ocurre mucho que, por ejemplo, las triple IPA una IPA triple que generalmente tiene más de 10 grados de alcohol, ¿cierto? parecido a esta American Valley Wine y tiene harto lúpulo se asemeja entonces un poco a la Barley Wine, ¿cierto? porque tiene que tener una cerveza de esa cantidad de grado de alcohol tiene que tener cierta cantidad también de malta adicional para poder equilibrar entonces todo ese lúpulo que también tiene que estar ahí presente los sabores se suavizan, decaen con el tiempo pero cualquier carácter oxidado debe ser en mutecido puede tener sabores de malta, pan o caramelo, bla 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 es decir, es muy parecida a la American a la English pero como ya lo hemos dicho aquí varias veces, lo hemos repetido tiene que sentirse más el lúpulo en la versión American vamos a partir entonces con English Valley Wine, Intrinsical y aquí es interesante que Intrinsical haya hecho una English, no una American sí, yo insisto que tiene como esta frutosidad o sea, hasta acá cumple súper bien en aroma porque le siento harta a esta fruta aquí que viene de las maltas tiene de todo un poco, tiene caramelo, tiene un poco de caramelo costado está entrepasas, ciruelas, puede ser algo de toffee también ahora se le siente un poquito mal la nuez también sí, no tiene cuerpo, no tiene cuerpo pleno tiene muy parecido el perfil que ya mencioné, el aroma y tiene también un amargor ahí que queda en el retrobusto con un final ahí relativamente medio o sea, todavía me queda un poco ahí de amargor yo esperaría que esa podría ser con un poco más de cuerpo no sé si ese envejecimiento que decía aquí en la guía que ya tuvo de un año puede ser que contribuyó a que ahora tenga menos cuerpo que a lo mejor el cuerpo que tenía cuando recién salió al mercado que fue en agosto del año pasado, 2020 vamos al tiro con la sot, esto es puro lúpulo aquí yo le siento lúpulo y algo de... algo de... se le siente también como algo dulce que uno podría pensar que viene de la malta pero también puede ser de otra cosa, no sé como a higos pero con un sabor, o sea, con un aroma como bien particular como mermelada de higos mermelada de higos con lúpulos con este perfil así como medio raicinoso de lúpulo que es una mezcla ahí medio extraña no sé si funciona muy bien sí, esa mermelada de higo se convirtió en harto azúcar, digamos en sabor y eso es lo que ocurre también muchas veces con la... con la barley wine no tan quizás compleja que finalmente en sabor se siente principalmente un dulzor, ¿cierto? se siente harto dulce y no tanto quizás la maltosía o sea, con toda la complejidad de la malta debería haber un equilibrio también con el dulzor pero en este caso el dulzor es lo primero que se siente maltosidad quizás es lo que viene después y al final aparece este amargor, digamos del lúpulo pero relativamente bajo vamos con la coda de Symphony American Barley Wine este tiene el perfil de lúpulo que quizás como un poco más clásico se podría decir en el sentido de no es como un lúpulo así frutal sino que es como un lúpulo quizás más para el lado cítrico o medio resinoso también mmmm si hasta ahora esa es la que ha tenido el más cuerpo de estas tres que he probado la coda es la que tiene más cuerpo que es lo que uno también espera ahí de la Valley Wine se siente también bastante dulce de hecho el retro gusto es como más para el lado dulce y más dulce que amargo pero bueno en mi caso así lo siento yo y no sé si tenga tanta complejidad de la malta la maltosidad no está tan compleja se le siente ahí caramelo lo típico quizás como más se siente como como una maltosidad más de de apoyo que protagonista ¿cierto? porque obviamente ahí con el lúpulo se se están peleando pero aún así está bastante interesante ahí con el cuerpo que tiene y todo eso y finalmente la Tamango ahora le siento como un perfil más como a miel no se le siente calcionar el lúpulo en aroma y maltosidad tampoco se le siente mucho igual está bonito el color el color es como yo diría quizás el más interesante de las cuatro cervezas esta es la que tiene el color más bonito así como rubí está interesante también tiene un cuerpo también tiene un cuerpo medio pleno no hay cuerpo pleno 100% pero se le siente la hay la maltosidad también pero para el lado principalmente el caramelo tiene como caramelo que está un poco ahí de de pasas el lúpulo no se le siente mucho aunque igual se siente el amargor pero le siento mucho el lúpulo y esa es como la primera ronda acuérdense que aquí hacemos varias rondas yo por lo menos voy a hacer una ronda más y aquí bueno esto se va se van entibiando aquí la cerveza a medida que van pasando las rondas voy a hacer la ronda final aquí primero con la English Pally Wine que yo diría que esta es como la más maltosa de las cuatro la English Pally Wine de Intrinsical es la más maltosa aquí y le siento ahí todas esas frutas aunque finalmente termina siendo quizás demasiada fruta digamos o sea ahí quizás está como un poco desequilibrada ¿cierto? en relación a la a la fruta se siente muy fuerte la la fruta pero todo lo demás está bastante bien ahí el cuerpo se siente un poquito más un poquito más pleno ahora que se se entibió un poco la cerveza no la la sot yo la dejo no más este combinación de este lúpulo que es como medio herbáceo pináceo así bueno lo siento yo con 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 la valtozidad que tiene para mi gusto no está no está muy agradable se siente como medio medio pasado digamos medio pasado el el lúpulo quizás esta parley wine la idea era a lo mejor tomarla fresca no sé como tenía me parece tenía dry hopping o sea tiene dry hopping lo cual es como medio extraño una parley wine con dry hopping siendo que la parley wine la idea es como poder añejarla ¿cierto? porque van evolucionando con el tiempo y que tenga dry hopping es como un experimento medio extraño y claro se siente mucho más dulce que maltosa está bastante amarga la symphony entonces estoy listo para para mi veredicto final de este episodio dedicado a las barley wine que es todo un todo un submundo digamos las barley wine hay 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 hartas barley wine interesantes y buenas en el mercado y para mi el ranking yo dejo aquí en primer lugar voy a dejar a Koda American barley wine en segundo lugar voy a dejar a Intrinsical con su English barley wine en tercer lugar voy a dejar a Tamango con su American barley wine y en último lugar voy a dejar a Soft entonces bueno tal como mencioné la la barley wine de Koda que se llama Symphony es maltosa es también bastante lupulada se siente el lupulo en aroma se siente la malta también en aroma en cuerpo tiene cuerpo medio pleno o sea es es una cerveza bastante compleja tiene también los lupulos se siguen sintiendo en amargor o sea tienen también ese amargor ahí quizás lo único que podría ser como un poco más tener quizás más maltosidad con más perfiles ¿cierto? sentirse por lo menos yo no siento tanto el asiento como del perfil como de caramelo caramelo tostado algo de pase todo eso pero quizás podría tener un poquito más ¿cierto? un poco más de complejidad pero aún así creo que está bastante bien porque se cumple la expectativa ¿cierto? uno espera una barley wine en este caso American barley wine bien lupulada ¿cierto? que se tiene que sentir el lúpulo y eso lo cumple digamos junto con la maltosidad ¿cierto? y eso lo cumple coda en segundo lugar entonces estaría intrínsecal con su English barley wine donde ya lo primero que mencioné era que se siente muy fuerte digamos ahí esa maltosidad con el perfil ahí del frutal así como bien potente pero quizás ese como desequilibrio entre comillas tiene como demasiada fruta lo cual le juega ahí un poco en contra en tercer lugar y eso esto para mí es como bien sorpresivo o sea no sorpresivo pero no pensé que me iba a gustar digamos la barley wine de tamango me pareció bastante bien de hecho superó mi expectativa y ¿por qué la superó? porque uno de tamango en realidad conocemos principalmente su IPA entonces que hagan una barley wine no le tenía mucha fe pero en este caso me parece una barley wine bastante interesante que tiene también esta complejidad digamos de la malta y todo eso pero quizás le falta la parte del lúpulo y eso es como extraño decirlo ahí de una cerveza de tamango porque American barley wine si ustedes recuerdan la descripción dice que lo primero que se debe sentir es el lúpulo y en este caso no se siente ¿cierto? no se siente el lúpulo de aroma no sé yo sí que el tiempo le pudo haber jugado en contra pero aunque suene increíble pero yo creo que le faltó lúpulo a esta cerveza ahí de tamango siendo que ellos son expertos ahí en cerveza en lúpulo y en último lugar entonces está la SOT la cual claramente es como un experimento medio extraño de una barley wine con dry hopping que tiene este lúpulo que sea el perfil del lúpulo no va de la mano con el perfil de la malto pero que finalmente termina siendo como un experimento ahí bastante extraño y por lo menos para mí personalmente no tan agradable así que bueno con esto con este ranking terminamos este video como siempre aprovechen ahí de suscribirse ponenle like al video o dislike lo que ustedes quieran ¿cierto? poner ahí los comentarios cuál barley wine si han probado alguna de estas de acá si les ha gustado o no o si recomiendan alguna barley wine que a ustedes les ha parecido muy buena y nos vemos entonces en un próximo video de